Apenas horas después de que la Fiscalía General de la República confirmó la noche del domingo la versión de Ismael Elmayo Zambada sobre el homicidio de Héctor Melesio Ojeda, se supo que Joaquín el Chapo Guzmán pide un nuevo juicio que le permitiría reducir la cadena perpetua, mientras la defensa de sus hijos, Ovidio y Joaquín, habla de la posibilidad que negocien con las autoridades estadounidenses un acuerdo de culpabilidad. Los intentos de reacómodo judicial de los Guzmán surgen luego del posible secuestro de Elmayo Zambada para entregarlo a las autoridades estadounidenses, y luego de que la Fiscalía General de la República informó que encontró pruebas irrefutables de que el extrector de la UAS fue asesinado en el rancho el que Elmayo Zambada mencionó en una carta pública días después del arresto cerca del paso. Los dos hijos del Chapo ahora se presentarán juntos en la siguiente audiencia en Chicago, el 7 de enero, y tendrán el mismo abogado, quien no descartó que busquen acuerdo con la Fiscalía. La Fiscalía General de la Fiscalía General de la República